Pensando en todo lo que se me hizo el tiempo Dejé de lado lo que conseguí Siempre pensamos en lo que no tenemos Y lo que tenía lo he dejado ir Allí es donde duele y no haberlo perdido Duele que no lo aproveché Pero no va a volver Y no porque las cosas no me hayan salido Dejaré de ver la vida Como el regalo que es Y no sé qué pasó Pero el tiempo me destruyó Y ahora estoy Mirando todo Ya que de mí tan solo defendía Crear la felicidad que nunca encontré Y valorar todo lo que yo ya tenía Me ha hecho vivir y vivir es crecer Aprendí a olvidar lo que yo ya sentía Desde ese momento yo me valoré Se va más rápido siempre sin compañía Pero sé que acompañado más lejos iré Pero no voy detrás de ti Ya no pienso correr Estuve un tiempo ciego pero ya aprendí va a ver Que yo ya era feliz Sin nadie a quien perder Si no buscaba nada es porque solo estaba bien Y ahora que te fuiste Tus pasos suenan tristes Pensame en por qué dije Cuídate y no quedaste Y ahora que volviste Qué bueno que viniste Bendita soledad porque estaba extrañándote Yeah, yeah Dios ¿Por qué me matas con tus pasos lentos? Viviendo por fuera y muriendo por dentro El tiempo es como arena entre tus manos Por mucho que las apriete Se te escapa entre los dedos Los años no curan Me hacen más experto Pa' ver venir la mierda de quien cree que jamás iba a hacerlo Y pueden fallarme Que no se estoy de acuerdo Pero la segunda vez si es culpa mía No van a robar mi tiempo Cómo sienta que te mientan a la cara Cómo se sientan a tu lado Y te sonríen como si no pasa nada Cómo confías de nuevo si fallas Cómo convierten años en segundos en un minuto y todo estalla Le pego la vuelta a los problemas Para enterrarlos con tiempo Como en un reloj de arena No vale la pena Con según que gente El tiempo es oro Malgástalo sabiamente Pero no voy detrás de ti Ya no pienso correr Estuve un tiempo ciego Pero ya he aprendido a ver Que yo ya era feliz Y nadie a quien perder Si no buscabas nada Es porque solo estabas bien Y ahora que te fuiste Tus pasos suenan triste Pensando en por qué dije Cuídate y no quedaste Y ahora que volviste Qué bueno que viniste Me grita soledad Porque estaba extrañándote Ya no puedes ver Con que se pierda Ya no puedes ver T森as Ya no puedes ver Eso es todo Pensando en todo lo que se me hizo el tiempo Dejé de lado